El euro está sentenciado y Europa enfrenta un panorama desolador en términos económicos. Los datos recientes no hacen más que confirmar una crisis industrial a gran escala. Empresas emblemáticas como Volkswagen están tomando medidas drásticas, incluyendo el cierre de plantas y despidos, mientras que el gobierno alemán ha sucumbido a una crisis presupuestaria sin precedentes. Además, a todo esto se le suma el desplome del euro, que ha alcanzado mínimos de dos años tras la publicación de los decepcionantes datos del PMI. Ahora mismo el núcleo del problema está en la manufactura, y más concretamente en el motor de la eurozona, Alemania. La empresa alemana lleva más de dos años en contracción sostenida. Los pedidos desde la zona euro están en decadencia, y esto ha generado un efecto dominó que ya se extiende a otros sectores, como los servicios, que también están en declive. La situación es crítica. El consumo interno sigue estancado, la confianza económica está por los suelos, y la debilidad del euro empieza a generar un impacto significativo en los 27 países del bloque. Además, con la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025, Europa podría enfrentarse a nuevos desafíos importantes. Si las exportaciones europeas hacia su mayor socio comercial siguen desplomándose, el euro podría enfrentar un colapso histórico. En estos momentos, la estabilidad económica del continente depende de una recuperación que por ahora parece más lejana que nunca. Los mercados están atentos a una posible jugada agresiva del Banco Central Europeo en diciembre, con un 50% de probabilidades de un recorte de las tasas de 50 puntos básicos. Este tipo de medidas no se toman cuando la economía es sólida y funciona bien, sino que se toman cuando está fuertemente debilitada. La realidad es que, una vez más, Europa está intentando usar la ingeniería financiera para enfrentar problemas estructurales profundos, como por ejemplo la crisis energética, mientras que al mismo tiempo lidia con el colapso en los datos del PMI. El euro ha caído más de un 10% desde 2021. Esta depreciación está acelerando la desindustrialización en la región, desencadenando dos efectos graves. Primero, una caída de los salarios reales. Y segundo, un desplome del poder adquisitivo de los ciudadanos, que cada día pueden comprar menos cosas con el mismo dinero. Importar bienes desde fuera de Europa se está volviendo cada vez más costoso, con un aumento de las importaciones del 3,4% en el segundo trimestre del año, frente a un escaso 0,7% de incremento en las exportaciones. La balanza comercial también se está resintiendo. El superávit del segundo trimestre se redujo a sólo 40.000 millones de euros, 15.000 millones menos que en el trimestre anterior. Esto significa que los productos que importamos de Estados Unidos y China serán cada vez más caros para los consumidores europeos. Y los gobiernos podrían verse obligados a implementar recortes presupuestarios que impactarán directamente en las economías locales. Europa está atrapada en una crisis que prácticamente no tiene salida en el corto plazo. Y es que la crisis económica en Europa no sólo afecta a los bolsillos de los consumidores, sino que también a la competitividad de su industria. Por poner un ejemplo, cuando antes podías darte el lujo de comprar un ordenador importado de China sin que esta compra dejase un boquete en tu economía, seguramente a partir de ahora cada vez pagaremos más a precio de oro muchas de las cosas básicas que utilizamos en nuestro día a día. De hecho, ya está ocurriendo. Sin ir más lejos, vas al supermercado y con 50 euros compras literalmente cuatro cosas. Este problema, que se está convirtiendo en algo estructural en la economía real, afecta también duramente a la macroeconomía de los países de la eurozona, entre ellos Alemania. Alemania es altamente dependiente de sus exportaciones. Ya sabemos que, por ejemplo, produce automóviles, aviones o bienes de lujo. Sin embargo, para producir se necesita energía, pero con un euro en declive y habiendo renunciado a la energía barata de quienes todos sabemos, ahora al país se le ha encarecido de forma abrumadora la producción. Para hacernos una mejor idea de esto que estoy diciendo, recientemente en una de las principales compañías energéticas alemanas se publicó un informe que mostraba que los precios de la electricidad se dispararon a más de 800 euros por megavatio, hasta 10 veces más que anteriormente. Este fenómeno causado por la escasez de suministro pone en jaque la estabilidad energética del país. Si los precios pueden multiplicarse por 10 en un periodo tan corto de tiempo, ¿cómo pueden las empresas mantener sus costos bajo control? Ya os lo digo yo, es imposible y para muchas pequeñas empresas esto significará la quiebra. El problema se agrava cuando entramos en las políticas energéticas de Alemania. La energía nuclear está casi finiquitada. Por su parte, las energías renovables como la solar y la eólica son completamente inestables. Esto deja a Alemania dependiendo de importaciones de combustibles fósiles como el gas natural licuado de Estados Unidos. Importar gas de Estados Unidos ya es un procedimiento mucho más caro de por sí, pero si además ahora le sumas el colapso del euro, supongo que es fácil de entender hasta qué punto se va a encarecer la producción manufacturera. El declive del euro refleja, entre otras cosas, la falta de confianza global en la moneda. Su fortaleza depende de la demanda internacional, pero con una economía tambaleante y políticas energéticas destinadas al fracaso, el interés por el euro está en mínimos históricos. Piénsalo de la siguiente forma. ¿Por qué alguien querría usar o estar invertido en una moneda que pierde valor día tras día? Europa está en una encrucijada crítica y su capacidad para manejar estos desafíos determinará su futuro económico. En 2023, el euro fue la moneda más utilizada en las exportaciones de la Unión Europea, con el 52% de los productos vendidos en euros frente al 32% en dólares. Esto significa que si Europa logra aumentar sus exportaciones globales, la demanda por el euro podría subir, fortaleciendo la moneda y reduciendo el costo de las importaciones, lo que a su vez elevaría el nivel de vida en la región. Sin embargo, la realidad es que el panorama se oscurece de cara a 2025, cuando se espera que la economía de Estados Unidos adopte un giro proteccionista bajo la nueva administración de Trump. Este cambio incluiría aranceles base del 10% promovidos por su nuevo jefe del tesoro, Scott Besson, quien ya ha expresado su intención de fortalecer el dólar. Estos aranceles golpearían especialmente a la economía de la Unión Europea, reduciendo su acceso al mayor mercado de consumo del mundo. Además, la competencia con China por la demanda global se haría aún más intensa, dejando a los exportadores europeos en una posición muy vulnerable. La estrategia de Besson también incluye reducir el déficit presupuestario de Estados Unidos del 6,2% al 3% del PIB mediante de regulación, expansión energética y recortes de gasto masivo, como desactivar la ley de reducción de la inflación. Estas medidas fortalecerían aún más el dólar, dejando al euro en una posición todavía más débil. Para Europa, un dólar más fuerte significa que sus exportaciones serán menos competitivas, mientras que el costo de las importaciones y la energía continuará aumentando. En este contexto, la combinación de altos aranceles, un dólar fortalecido y una industria manufacturera debilitada coloca al euro en una espiral descendente, afectando gravemente a la competitividad de Europa en el mercado global. La crisis industrial y monetaria no tiene pinta de mejorar en 2025, dejando a la UE con pocas herramientas para contrarrestar un panorama económico cada vez más complicado. En el mismo momento en que Trump parece decidido a recortar el gasto y fortalecer el dólar como moneda de reserva global, los desafíos para Europa se vuelven cada vez más intensos. Todo dependerá de hasta dónde llegue Estados Unidos en su esfuerzo por reducir el déficit presupuestario. Como ya he comentado, si el plan de Trump se lleva a cabo, el déficit podría caer al 3% del PIB, lo que implicaría un ahorro de 8 billones de dólares en una década. Traducido en cifras anuales, esto significa que el gobierno estadounidense gastaría 800.000 millones de dólares menos cada año. Entre las primeras medidas, Trump podría adoptar el plan de Elon Musk para recortar drásticamente la plantilla de trabajadores públicos, despidiendo a miles de funcionarios. Esto tendría un impacto inmediato, menos dólares circulando en la economía global. En este contexto, el billete verde se volvería más escaso y, aunque la deuda nacional de Estados Unidos seguiría creciendo, lo haría a un ritmo mucho menor. Pero este cambio también podría desencadenar una crisis de liquidez en dólares a nivel global, circunstancia que afectaría particularmente al euro, que podría enfrentarse a una caída aún más pronunciada en 2025. Y es que, mires donde mires, el panorama no mejora para Europa. Este gráfico lo dice todo. Estados Unidos mantiene su mayor déficit comercial con China, pero la Unión Europea ocupa el segundo lugar. Actualmente, la UE disfruta de un superávit comercial de más de 200.000 millones de dólares con Estados Unidos y la mitad de estas transacciones se facturan en euro. Si esa demanda se desvanece debido a nuevas barreras comerciales, el uso del euro en el comercio global se desplomará, dejando a la zona euro en una posición muy vulnerable. Intentar revertir esta situación será una tarea muy complicada, especialmente tras los errores cometidos por Bruselas, como la confiscación de activos rusos y su transferencia a Ucrania, un movimiento que ha erosionado la confianza en el sistema financiero europeo por parte de otros países. Y no es solo Estados Unidos lo que amenaza al euro. China, en lugar de depender de monedas occidentales, está aumentando el uso del yuan en sus transacciones globales. El yuan ya ha superado al euro en el sistema SWIFT, ocupando un 5,7% del comercio mundial frente al 5,6% del euro. Este cambio demuestra lo mucho que ha caído la demanda de la moneda europea. Y con China expandiendo su influencia, la situación podría empeorar. Incluso si Europa intentara imponer aranceles para frenar a Pekín, China simplemente redirigiría su comercio a otros países, reduciendo aún más la demanda del euro. El futuro de Europa tiene un tono más oscuro que claro. Si el euro sigue debilitándose, las materias primas se volverán increíblemente caras, poniendo a las industrias europeas en una posición aún más vulnerable. Aunque el porcentaje de importaciones de la UE desde China ha aumentado, el mayor salto se encuentra en productos de alto valor, como maquinaria y vehículos, que Europa no puede producir de manera competitiva debido a sus altos costos energéticos y laborales. En conclusión, nuestro continente está atrapado entre una China en ascenso y unos Estados Unidos que avanzan con políticas proteccionistas. El 2025 podría ser un año crítico para el euro y, por ende, para la estabilidad económica del bloque. Me gustaría conocer cuál es tu opinión en relación a esta realidad tan compleja por la que atraviesa el euro y Europa. Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto.